¿Cómo está el tema en el sector de ustedes? ¿Se prevé un nuevo aumento ante la suba de la harina y de todos los insumos? Mira, bueno, si eso, justamente el centro tiene que hacer una reunión para llamar a todos los miembros del Centro Industrial de Panadera para evaluar el tema de los costos, porque los insumos no pagan de subir, ¿no? La grasa, la margarina, huevo, toda la materia prima, la harina, que supuestamente según el gobierno está a 1.300 pesos, está hoy por hoy a 2.000 pesos y no tiene un precio fijo cada vez que nosotros tenemos alguna comunicación y con algún aumento. Claro, claro. Luis, ¿y está llegando insumo? Porque también muchos de los camiones no estaban trayendo harina por la cuestión del gasoil. Sí, había problemas con el abastecimiento de harina. Ahora se están normalizando un poco. Pero también ese es otro inconveniente porque con el problema este del cupo que tiene con el gasoil, hay veces que no se consigue la margarina en tiempo y forma, ¿no? ¿Y ustedes pueden llegar a hacer algún stock, por ejemplo, de harina, de lo que necesitan o no? Desgraciadamente con este problema de los costos, hoy hacer stock requiere una inversión muy grande. No, no se está trabajando con esto grande porque hoy en camión de harina sale más de 2 millones de pesos. Y después se hace bastante complicado completar el pago para el molino. Así que desgraciadamente ya no se trabaja con esto grande porque, aparte no hay abastecimiento suficiente por parte de la industria. que trabajan con el todo de 15 a 20 días nomás. ¿Y cuál es la variable entre carga y carga, digamos, en lo que hace al aumento, no? Usted marcaba recién un equipo que sale 2 millones de pesos y al próximo... Claro, bueno, ese es el tema que uno no sabe si el precio va a quedar fijo o no. No, nosotros tuvimos que pagar el último equipo de harina que llegó con un costo mayor porque el fletero nos cobraba el doble el costo de flete por el tema del gasoil. El doble. Uno no sabe la verdad con qué número manejarse. Claro, claro. Luis, ¿y qué le plantean los propietarios de panaderías cuando tienen estas reuniones? Debe haber muchos... ¿Pueden seguir manteniendo su fuente laboral? ¿Han cerrado algunas panaderías? Sí hay panaderías que están reduciendo el personal. El problema es que uno se enfrenta a dos dificultades, ¿no? Uno, aumentar el precio, que implica que se le hace más oneroso al bolsillo del usuario y aparte de que queden desventajas con toda la competencia ilegal que hay en la provincia, ¿no? Hay muchas panaderías que trabajan clandestinamente sin pagar ningún tipo de tributo ni los aportes para el personal. Tienen personal que les pagan en negro y la verdad que pagan una miseria, no tienen seguro. Y eso hace que compitan un precio muy favorable y en contra de las panaderías que están establecidas legalmente. O sea, encima de toda la situación problemática que existe, tienen que reducir personal. Por el momento, bueno, nosotros en nuestro caso no, y sé de muchas panaderías. No, el personal de panadería es un personal muy calificado. Uno no es fácil conseguir gente capacitada porque ya está entrenada, digamos, en la forma de trabajar de cada panadería. Así que es un personal muy valioso y uno es lo menos que quiere defenderse, ¿no? Luis, ¿y han hecho las denuncias pertinentes por la situación esta de panaderías en negro, trabajadores? Lo venimos denunciando desde que yo tengo uso y razón. El problema de las panaderías es que todos trabajan a puertas cerradas, el trabajo de las panaderías es siempre de noche, así que de noche no hay ningún tipo de control ni de infección. O sea, trabajan y después reparten, digamos. Claro, reparten, salen a hacer el reparto muy temprano a la mañana, entonces esquivan todo tipo de control. Claro, así es imposible la competencia de leales. Ahora, si ustedes están, ¿qué momento en el que se encuentran, la verdad, todos los negocios? Porque si usted aumenta el pan, corre riesgo que la gente consuma menos, pero tampoco puede mantener el precio. El problema es ese, que uno si no actualiza los precios, después no tiene los fondos suficientes para hacer frente a todo lo que hay que pagar de aporte, de sueldo, materia prima y todas esas cosas. Por ejemplo, el kilo de miñón, ¿a cuánto está ahora? El kilo de miñón está en 280 pesos, que es el último precio que nosotros fijamos acá, el precio de lista, en realidad, que había titulado el centro era de 320 pesos, pero todavía nosotros no actualizamos ese precio porque justamente no afecta el residuo de nuestros clientes. ¿Y cuándo que se resuelve este tema? ¿Cuándo se reúnen, Luis? No tengo una fecha cierta de una reunión, pero seguramente en estos días si siguen todos estos problemas de desastrescimiento y aumento constante, vamos a tener que hacer una reunión muy pronto. Claro. Luis, ¿y cuánto ha bajado en porcentaje el consumo? Lo que pasa es que la gente ya no te está llevando las especialidades que solía llevar, se ajusta a lo básico, ¿no? El pan de mesa y bizcocho para la tarde, y deja de lado muchas cosas que por ahí le dan valor a la panadería, como las cosas dulces, de ese tipo de cosas que han merecido bastante. Claro, por ejemplo, unas masas, supongamos que tenemos un té y un kilo de masas, ¿cuánto está? Y hoy en día nosotros lo tenemos en 1.300 pesos al kilo de masas. Kilo de masas. Claro. O sea, todo lo que es masa, factura, lo más elaborado, eso lo estás dejando de lado, prácticamente, digamos. Claro, sí, el consumo en este tipo de productos ha mermado bastante. Y Luis está a buen precio, digamos, comparando con otros lugares. Sí, nosotros tratamos de tener un precio accesible, pero se hace bastante difícil, ¿no? Mantenerlo. Por lo que le digo, el costo que hay en todos los perones. Bueno, Luis Cuquiaro, muchas gracias por esta nota, seguro vamos a estar en contacto apenas sepamos de la reunión. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Un buen día. Gracias. Gracias.